Muy buenas consuleros, consuleras, peceros y peceras. Seguimos con PantAventure en el Valle Moral, creo que ponía. Valle Moral, en serio. O Valle Mortal, creo que era Valle Mortal, no? Qué más coherente, no? Ay dios mío, el Valle del Moral. Moral que muerto ya y todo. Es la primera fase ya. Es que esta bola va más rápida. Va súper rápida y todo. Hostia tío, otra vez. Qué coño te pasa, Yoruga? Espabila coño. Ay dios mío, qué tensión para el cuerpo humano. Otra vez. Si empezamos ya sin el segundo mundo, muriendo muchas veces, mal vamos. Lo siento Yoruga, mal vamos. Ay dios mío, otra vez, otra vez. Esto es el cuento de la haba que nunca saca haba, pero nunca. Venga, vamos. Estoy ya cansado de intentarlo una y otra vez. Vamos. Tú dale caña ahí, eh. Y pam pum, fuera. Un nivel menos, eh. De los 15 que hay. Joder, los 15, eh. Normal que haya 100 niveles. O más de 100 niveles. Uy. Hostia, qué bueno es esto, ¿no? Hostia, pero bueno, eh. Ahora lo malo es para allá arriba. Hostia. Hostia, el tiempo, chaval. Qué mal. Me he confiado, me he confiado. Me he confiado demasiado, eh. Voy a gastar el tiempo ahí, eh. Mire, 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 mire cómo las quedamos todas, eh. A la mierda, eh. Esta ha sido facilita. Siguiente nivel. Anda, ¿esto qué es? Hostia. El talegazo que ha pegado, ¿no? Completado. Que pesa de bolas. Hostia, Yugulines. Esto, 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 eh. A ver qué puedo hacer yo aquí. Mira, mira. Este truco. Hostia, el truco de pegarte el balonazo, ¿sabes? El truco del balonazo que te ha pegado ha sido menudo, eh. Madre mía de Dios, eh. A ver qué hago yo aquí. Venga, vamos otra vez. Otra vez, eh. Otra vez, Yuluga y Stig. Totalmente, eh. Bueno. A ver qué me invento. El truco es darle aquello del fuego, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me ha escapado! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí estamos, eh. Que no se escape, que no se escape nada, eh. Hostia, la bolilla que se me ha ido la pantorrilla, eh. Todo me rimaca aquí improvisado. Esto es chunguísimo, eh. Mira, otra vez se me ha escapado, tío. Bendita paciencia, eh. Uy, 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 qué peligro. Y el hada, esa chunga, me van a matar, tío. Hada, a la mierda, el hada. Los puntos perdidos, como no. Tú quema ahí, eh. Quema pero al tope, eh. Que no quede... Que no quede nada, chaval, eh. Que no quede... Que no quede... Quinete sin cabeza, eh. Hostia. Pero eso hacía yo un poco más complicado. Lo que he hecho yo ahí. Ahí, 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 buena. Toma ahí. A tope. Como acope. Hostia. Yo no sé ni cómo mandáis, yogurines, eh. Esto no lo intentéis sin duda en cazas, eh. Más cosas chungas imposibles, eh. Uy. Ya. Por los pelos, eh. Madre mía. Qué putra, chaval. Mal porque te debería haber seguido con los otros, pero bueno. Hijo de puta. ¿Para qué me habré metido ahí, eh? Qué cabrón. Qué hijo de perra. Esto es chunguísimo, vamos. Joder, otra vez, tío. Oh, dios mío. Esto de luego es para grabarme, eh. Porque no tiene desperdicio alguno. Si apoyáis fuertemente esto, en los próximos seguramente me acabe grabando. Porque esto, vamos. Esto no tiene desperdicio, eh. Pero desperdicio alguno, eh. Lo siguiente nivel, mira, nueve. Lo pone un nueve ahí. ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 Joder, tío. ¡Qué sufrimiento, eh! Esto... Hay que darle justo, eh. ¡Que chungo chaval, eh! Joder, tío. Hasta me he metido debajo para darle. y no habia forma, joder, que valor eh, ah, que hay que darle para el toque, eh, y pega el reventon, bueno, vale, vale, no me había entendido yo, entonces hay que esquivarlo mientras, venga, pues esquivémoslo, claro, yo iba para pegarle un porrazo a esto, y ya empieza la vuelta atrás, mira, pero vamos, que el tiempo tambien corre, maldita hada que te quería trincar, uy, la corona, llevamos casi la mitad de niveles, prácticamente, de este mundo, y el paro, que me la mueve la flecha, el cabrón, y mira, mira como le hincha el pájaro eh, uy, joder, me he tenido que comer la mierda esa eh, a ver si trinco el pájaro, verá, paraco, trincame el pepino, vámonos, joder, tío eh, y esta bola tan lenta, la otra, parece que va pisando huevos, vámonos, mire que bonitos corazones eh, que mangue, vámonos, mire que para cuelga, por城, hay una virtud de orangadas, tío, y este es mi A tope le voy conmigo. Ve, le voy a acudir a esa condición, que voy por todas 챙パustas, A tope le voy a acudir cada段, selo que quiere decir, mira, sirviendo, chico hay un quin parar, Ya voy a cogerme el corazón a este, oye este vídeo se lo dedico al colega Yulín Iván Yulín va a dedicar el próximo vídeo, el próximo vídeo no ha sido, pero claro porque yo voy haciendo muchos vídeos, los voy dejándolo guardado o lo que sea, y nada, solo te lo dedico Ahora está completado, creíais que iba a perder Ya le voy a pillar trucos a nivel este, al principio morí varias veces, pero ya, me tiene un huevo lido puto y todo, que me te ha envenenado Y el huevo se lo metí por tu culo otra vez de huerta, ¿sabes? Y nada más por una carilla de felicidad cuando él tira el gancho, miradlo, ella Por allá, siiii Y con suerte el huevo flipan colores, ¿sabes? Aquí corriendo coge las bolas, uh Corre que van bajando tío, coge, coge, coge Hostia, que van llegando cada vez más Mira, mira, mira A tope, vainilla a tope, bueno, batida de fresas Vainilla amarillo Mira, un coste, eh Un coste bueno, fresquito, eh Esto si que sienta bien, eh Quien se ríe Hostia, el hada nos la hemos reventado, eh Esta se acabó El hada ha pegado un fogonazo Con las bolas explosivas Es que digo, mira cargas estas que son peligrosas, ¿sabes? Ahí está, que esas bolas sin suerte y sin más Son peligrosas, eh Yuhuu, completado Día 15 Día 15, el último ya, ¿no? Día 15 en el valle mortal este Hostia, que se estrechan las puertas Los muros Podrían dar un arma o algo Es que ya hay mucha tela, eh Ya hay mucha tela Aunque no quedan muchas Tope Tope, tú disparas y arrebienta caldera, eh A tope, a tope, tope Toma, 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 toma Mira cuántas bolitas, eh Ay, Dios mío Ay, es que me van a dar Uy, no me han dado milagros, eh Hostia No se me ha caído el otro En picado de la cabeza Pero me ha dado la puta bola, eh Ay, Dios mío Tú matas ahí a tope, eh Arrebienta Tu revienta, revienta Ahí, eh Mira, mira cómo se me tiran, eh Los cabrones Mira, ya no me molestan Las caracolas esas, eh Ay, no, no, no Mira, qué mal, tío Que me han pillado Que me han pillado Por banda Ah, tú matas y destruyes Y ya está Venga, vamos Ay, Jesúsito Dios Qué bendito, eh Ahí, revientame, eh Mira, 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 mira Toma, pues me ha dado caracolazo Pero yo sobrevivío Ahora viene el jefe, ¿no? A ver qué tal el jefe Oye, anda, el ratón se me ha quedado aquí en medio y todo Perdóname, yugulines Hay que ver, hay que ver, eh Se me ha quedado el maldito ratón ahí Y esto de envidia, espereis Que te graba el ratón y todo lo que les eche Bueno, ve que esta va este enemigo, ¿no? Otra vez tenemos que ir a la nave nodriza Que nos mandará otro de estos super soldados regionales A ver quién es Hola ¿Qué? 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 Unos tentáculos más ¿Qué? 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 Unos tentáculos más Es que es muy cansinos, tío Me está echando muchas bolas, eh Me acabo de la tontería, eh. Me queda pringando. Me ha matado. Mira cómo se ríe. Que cabrón, y tiene los cerebros y todo. Qué te crees? Que era más poderoso que uno tiene tres. Ah, los toques. Vale, vale. Están los toques. No te muevas. No te muevas. Necesito un escudo. Sería lo suyo. No te muevas. 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 Joder, tío. Con los mocarros. Es la mierda, eh. Ya muerto. Y todo. Que de la tira caiga esta vez, eh. Pues nada, yo brines. La serie ya se acaba. Le damos a jugar al siguiente rumbo. Y ahí lo dejaremos. En Escocia. Y España va. Y todo. Y se la pasa totalmente. En fin, yo brines. Esto ha sido todo. Y hasta la próxima. Apoyad esta serie con un gran like. Contaos a vuestros amigos. Y suscribiros. Que nos pasamos súper bien. Suscríbete, dale al like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.